Muy buenas tardes amigos, quiero compartirles lo que se sabe hasta el momento de los temas de escándalo en el Ecuador, Corporación Novoa, España, incautación del polvito blanco en tierras europeas, el caso Villavicencio, entre otros. Lo invito a quedarse hasta el final de este vídeo porque lo que va a escuchar se comienza no solamente a decir en Ecuador sino también en tierras europeas, el banano ha sido contaminado y ustedes ya se pueden dar una idea de quién es el mayor exportador de esta fruta, pero como primera parte quiero ponerles a un policía en servicio pasivo, Víctor Arauz, hablando del tema del caso Fernando Villavicencio. Escuchemos. Señor Guillermo Lazo, con asombro leí un tuit del secretario de Estado americano, el señor Anthony Blinken, en donde ofrece 5 millones de dólares por información que permita esclarecer el asesinato de Fernando Villavicencio. Estoy convencido que usted está detrás de todo eso. Lo penoso de ese tuit es que se evidencia que hasta hoy ni el FBI ni la Policía Nacional tienen indicios relevantes sobre ese caso. El Ecuador necesita conocer la verdad, señor Lazo, y espera que ese pago de información no sea utilizado como un mamotreto político y que interfiera en las elecciones de nuestro país. Señor Anthony Blinken, le sugiero que también pague 5 millones por información que esclarezca el asesinato de Rubén Chérez, pieza fundamental en una investigación de narcotráfico en donde se menciona al cuñado del presidente, incluso al propio gobierno. O pague por información que esclarezca por qué una general señalada por ocultar una investigación de narcotráfico entra y sale de su país cuando ella quiere. O pague por información que esclarezca porque su embajador en mi país, el señor Michael Fitzpatrick, permitió que el cuñado del presidente mencionado en escándalos de corrupción ingresó a su país en una comitiva oficial y se tomó fotografías con autoridades de su gobierno. Señor Michael Fitzpatrick, llegué a pensar que usted fue utilizado y que fue engañado, pero hoy estoy convencido que usted fue parte de esa trama y lo que hizo con su show de quitarme la visa fue prepararle el terreno al señor Lazo para que me saque de la Policía Nacional, porque estaban convencidos que yo le iba a prestar para irregularidades. Usted ha hecho ver la lucha del gobierno americano contra el narcotráfico como un simple acto de pura hipocresía. Señor Michael Fitzpatrick, usted se ha convertido en un cómplice silencioso de un gobierno salpicado por escándalos de corrupción y narcotráfico, pero evidentemente prefirió eso a perder los beneficios de tener un gobierno sumiso y servicial a su disposición. Duras palabras que no solamente se van principalmente al caso Villavicencio, sino también al caso Chérez y por supuesto al embajador de Estados Unidos en Ecuador. Y ahora sí, poniendo un tema de actualidad que fue uno de los temas contundentes en el segundo debate, el tema del ex ministro de agricultura Manzano, la corporación Novoa, el aumento de exportaciones y a su vez el aumento en tierras europeas de detenciones de la fruta ecuatoriana. ¿Qué es lo que se dice internacionalmente ahora que se ha descubierto y salpicado todo esto? La prensa nacional por supuesto no dice nada, pero la prensa internacional, al igual que Colombia como en el caso Villavicencio, ahora en España, comienzan a hablar sobre esto muy grave del Ecuador. Comparta este video y suscríbase para que estés siempre informado. Ahora sí, escuchemos. Ecuador, líder mundial en la exportación de banano. Pero detrás de este fruto dorado hay historias y conexiones que muchos preferirían mantener ocultas. La familia Novoa, con la fortuna más grande del Ecuador que asciende a más de 1.200 millones de dólares, ha construido un imperio a partir del cultivo y exportación de este fruto. Y es apenas, en 1994, en el centro de este imperio, la empresa agrícola bananera La Clementina, de la corporación Novoa, emerge una figura, Bernardo Manzano. Este patrimonio no se dañe, sino que esté igual o siga mejorando como va a venir. Detrás de la silla. Bajo el gobierno de Guillermo Lazo, Manzano fue nombrado ministro de Agricultura y Ganadería. El presidente de la República, Guillermo Lazo, designó a Bernardo Manzano Díaz como nuevo ministro de Agricultura y Ganadería. Pero no fue solo por su experiencia, sino por su estrecha relación y confianza con la familia Novoa, con quienes trabajó entre 1994 y 2013 en diversas instancias dentro del grupo bananero. Pero hay más actores en esta trama. Rubén Cherres y Danilo Carrera, cuyos vínculos se extienden hasta la mafia albanesa, operan en las sombras, gestionando cargos en el gobierno a cambio de favores. A Cherres también se le acusó de un supuesto poder donde se señalaba incluso la posibilidad de poner ministros. En estas conversaciones filtradas, él resaltaba su relación con Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lazo. Rubén Cherres y Danilo Carrera aparecen desde el inicio de la investigación, que mantenían reuniones y posterior a ello realizamos las diferentes estrategias de vigilancia que nosotros como agentes sabíamos y teníamos conocimiento, como es escuchas telefónicas, ahí donde pudimos descubrir muchas otras cosas que ellos realizaban. Carrera, el cuñado del presidente, es la puerta de entrada al gobierno ecuatoriano. Más de 500 permisos de exportación de banano otorgados bajo la administración de Manzano. Una vez que él se posicionara como ministro, realizar varias actividades como lo es aumentar el cupo de las exportaciones de banano a la más conocida como Grupo Novoa o Corporación Novoa, que es donde él antes laboraba. Y entonces, al aumentar estos cupos, al dar permisos de exportación, obviamente se aumentaba el envío hacia Europa de sustancias catalogadas sujetas de fiscalización. Entonces, es evidente que aumentan los cupos y aumenta el decomiso de droga en territorio europeo. Y en cada contenedor, un secreto oscuro. Y la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera han incautado en el puerto de Algeciras más de 9.000 kilos de cocaína procedente de Ecuador. Es el mayor golpe al narcotráfico en nuestro país. Ocultaban la cocaína así, en estas cajas de plátanos que transportaban en contenedores para burlar los controles de las aduanas. Se estima que entre los bananos se esconden de 100 a 300 kilos de cocaína. Pero, ¿a qué precio estos permisos fueron otorgados? El banano, un símbolo de prosperidad para Ecuador. Pero también un velo que oculta una red de corrupción, tráfico y crimen. Manzano, Carrera, el cuñado de Lasso y Cherres no actúan solos. Sus vínculos con la mafia albanesa añaden nuevas conexiones a esta trama. Seguiremos investigando. Eso ha sido todo por este momento. Más tarde saldrá más información y yo se las estaré compartiendo. Saludos.